A una pequeña, esto ocurrió en San Juan del Urigancho, la menor no regresó a su casa luego de salir del colegio. Ha sido encontrada por dos mujeres con signos de haber sido dopada. Una niña de 12 años desapareció en San Juan del Urigancho la tarde del 7 de agosto. Una niña que a más tardar está llegando a su casa a las 6 y media, 6 y 40. Entonces a las 7 cuando ella no llegaba se empezó a preocupar, ¿no? A las 8 de la noche se hace la denuncia. La denuncia de su desaparición fue difundida por América Noticias y otros medios. Finalmente, 16 horas después, apareció. La encontraron sucia, la encontraron llena de polvo, llena de tierra, llorando. ¿Y la niña qué les dijo? Y lo que nos dicen, este chofer, pues la habían maltratado toda la noche. ¿Había abusado de ella sexualmente? Sí. La menor le relató a sus familiares todo lo que vivió mientras estuvo secuestrada por un chofer de una minivan colectivo. Lo que esperamos como familia es que todo esto se esclarezca y que pueda haber justicia. Y saber si este hombre ha actuado solo, ¿no? O ha tenido cómplices o no. Quieren que lo capturen. Obviamente, que lo capturen y que pague su condena. La historia de la pequeña comenzó cuando salió de su colegio en San Juan del Urigancho. Eran las 6 de la tarde y como de costumbre caminó un par de cuadras hasta el paradero conocido como Llantas en la avenida central. Ahí circulan colectivos minivan y ella, como todos los días, se subió a uno. Una madre de familia de la institución fue la última en verla a bordo del vehículo. Lo que nos relata la señora es que la minivan estaba llena y que al estar llena mi sobrina subió y estuvo inclinada en el pasadizo de la minivan. Y que es más, casi se cae al frenar la minivan. Esta es la minivan en la que la menor habría subido. Y según el testimonio de la pequeña, fue el chofer del vehículo el que le pidió que se pase al asiento del copiloto. Y luego esperó a que se bajen todos los pasajeros. Finalmente, bajó y con un pañuelo intoxicó y durmió a la niña. Durante toda la noche abusó de ella y a las 10 de la mañana la dejó en una calle en Jicamarca. Este mal hombre le había aventado su pasaje, un sol 40, para que ella tomara su bus, su carro y se volviera para su casa. Aparentemente había estado ida como drogada, estaba como mareada. Vecinos de Jicamarca la llevaron a una comisaría y de inmediato fue trasladada de emergencia al hospital de San Juan del Urigancho, donde se viene recuperando. Mientras tanto, los detectives del Depíncri 1 del distrito han quedado a cargo de la ubicación y captura del chofer de la minivan, que sería el autor de este atroz delito cometido contra una escolar de 12 años.